de la noche, también avanzamos en GPS, es tiempo de darnos algunos permisos temáticos, Juan Esteban Constaín, El Arte de lo Inesperado, Juan, buenas noches. Buenas noches, Yamit Violeta, en nuestro empeño por hacer rescates bibliográficos y de autores, voy a ocuparme hoy de este libro que se llama Inspiración y sífilis, lo escribió Armando Lenis, este es un libro que se publicó hace unos años ya y quiero recomendarlo no sólo pensando en los televidentes y en los lectores, sino sobre todo en los editores, hay una larguísima y venerable tradición de libros que se publican en la intimidad del hogar o de la amistad del autor, son las ediciones privadas que se hacen para que circulen de mano en mano entre quienes tienen la fortuna y a veces también la desgracia de conocer a quien escribe el libro, pero en muchos casos esos textos merecen mejor suerte o por lo menos merecerían que más lectores pudieran conocerlos y pudieran disfrutarlos, ese es el caso de Inspiración y sífilis, es una especie de historia novelada del pintor Toulouse Lutraic, pero el telón de fondo son los estragos que la sífilis causaba en la Francia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Francia de la belle époque, de la bella época que fue la antesala de la primera guerra mundial, esa especie de florecimiento inconmensurable del arte, de la literatura, de la poesía, de la poesía, de la cultura, de la bohemia y también de las investigaciones científicas que buscaban conjurar la amenaza de las enfermedades que estaban acabando con la especie humana, luego la peor de esas enfermedades fue la gran guerra, la primera guerra mundial que fue de alguna manera el punto final del siglo XIX, pero creo que en este libro se conjugan muchas virtudes, la erudición, el conocimiento, la voz autorizada de ser un médico el que habla de un tema que conoce de fondo, la enfermedad, pero también la gracia literaria para recrear ese mundo y yo quisiera ver que este libro esté en las librerías colombianas y que muchos más lectores lo disfruten porque se lo merece, inspiración y sífilis. Juan, muchas gracias. Violeta, en vestidos de baño, usted dos piezas, un enterizo o una sola pieza. Una sola pieza. Sí. O dos. No sé. Depende del diseño, hay que dejar a la imaginación, no me gustan los muy chiquitos. Bueno, vamos a hablar esta vez no de eso, ni del bikini, ni del molokini, ni del enterizo, sino del burkini con Juan Pupiales. ¿Qué tal, compañeros? Sí, el burkini, primero que todo, ¿de dónde viene el burkini? Es una combinación de burka, que es una vestimenta del mundo musulmán, con el bikini. ¿Qué pasa? Hay todo un debate en Francia y en Europa respecto a ello, porque muchas mujeres que son musulmanas, que van a la playa con esta vestimenta, se sienten cómodas, pero en un país tan lérico como Francia, esto ha chocado mucho, porque lo ven como una ofrenda, como mostrar una religión y como para ellos choca con las libertades fundamentales. Es todo un debate que lo resumimos aquí. Ellas dos con un bikini normal, ella con su burkini. Es una imagen que choca dentro de ciertos sectores. Los detractores del burkini afirman que no respeta la moral y el laicismo. La polémica inició cuando a comienzos de agosto la localidad de Cannes prohibió usar el burkini en sus playas. Una treintena de pueblos galos adoptaron resoluciones similares echando más leña al fuego. Fue entonces cuando se pronunció el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa de Francia. Esto ocurrió el 26 de agosto y en concreto el Consejo suspendió el veto contra el burkini establecido en Villeneuve. Lo que dice el Consejo es que la prohibición no tiene bases y atenta contra las libertades fundamentales. No es un fallo a nivel de todo el país, pero sienta un precedente ante otros eventuales recursos. Sin embargo, varias localidades han decidido hacer oídos sordos a este fallo que ya hace parte de la campaña presidencial del próximo año. El antiguo mandatario Nicolás Sarkozy, que aspira a volver al elicio, ya dejó clara su postura. Ella es Aida Sanetti, la creadora del burkini, vive en Australia y desde este país asegura que su traje de baño aporta un estilo de vida que las mujeres musulmanas no tenían. Además, afirma que es más seguro usar el burkini a sumergirse con ropa. El mundo entero ha seguido de cerca esta polémica. Las Naciones Unidas, desde su alto comisionado para derechos humanos, se pronunciaron con dureza. Así hablaron acerca del veto al burkini. Una de las imágenes más impactantes que ha dejado esta polémica son estas. Es la policía de Niza diciéndole a una mujer que se retire un pañuelo y deje sus brazos al descubierto. Y en un país como Francia, además, que la parte de arriba del vestido de baño ya se está hasta eliminando, es un choque grandísimo. Y las mujeres, lo que pretendemos con los bikinis es sentirnos sexys y mostrar nuestras curvas. Sí, pero aquí hay que entender que viene de una creencia. Es más, las vestimentas provienen de toda la creencia musulmana y no solo es el burkini, hay otros tantos. Así es, vamos a mostrarlos aquí para que lo sepamos diferenciar. El primero que todo está el burka, que es una vestimenta, como pueden ver, cubre el cuerpo interior de la mujer más propia de Afganistán y de Pakistán, de los pastunes. Luego está el niqab, que deja una pequeña apertura entre los ojos. Luego tenemos también el shador, que es más propio de Irán, que es una túnica larga, que deja el rostro al descubierto. Y también tenemos este, que es el hijab, que es muy extendido en el mundo musulmán, que es un pañuelo, que seguramente lo hemos visto aquí en las calles de Bogotá o de Barranquilla, que está muy extendido y deja el rostro también al descubierto. Esos son, digamos, los cuatro principales velos que hay en el mundo musulmán. Sí. Pasamos un poquito rápido por ellos para ilustrar la nota, pero muy seguramente será tema de análisis y de historia más adelante. Cada uno de ellos y además estéticamente muy bellos también, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay uno que le queda bien a usted. Yo creo que lo dejo para otra vida. Ya regresamos. Es un corte comercial en repese. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!